para convertir en sanitario, pero cada persona que utilice el sanitario tendrá que pagar. ¿Ya? Dentro, vamos a crear un parque. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los niños. Porque también los niños merecen nuestra atención. Dentro del parque vamos a también crear una fuente para que cada vez que usted venga a visitar ahí en el cementerio tenga donde tomar o agarrar un poco de agua y ustedes puedan, de esa manera, hacer lo que tienen que hacer en el cementerio llevando un poquito de agua, a lo mejor llenando sus jarras, ¿verdad? Para depositar flores a sus seres queridos que ya partieron a la eternidad. Además de eso, toda esa calle que ustedes ven esa calle la vamos a techar. Porque cuando hay mucho sol, cuando hay lluvia ustedes se mojan o se queman debajo del sol. Yo soy humano, soy consciente de que hay necesidad de mejorar nuestro pueblo. Y es una de las evidencias. La pila que está ahí no la vamos a tocar porque también somos respetuosos de que es patrimonio nacional patrimonio de nuestro pueblo no vamos a tocar solo vamos a mejorar en el contorno vamos a hacer unas mejoras que esperamos que les guste y este es un regalo para nuestro pueblo. Muchas personas me escriben me dicen alcalde, queremos que nuestro pueblo se vaya modernizando y ese es el compromiso de nosotros para con ustedes. Este es un ejemplo lo que estoy dejando queridas señoras de todo lo que hemos hecho. Ahora yo quiero hacerles una pregunta y que de hecho ustedes son conscientes anteriormente no se le daba el espacio a las mujeres. Hoy ¿qué más? Evidentemente ustedes están acá y les decimos que las apreciamos y les hemos entregado a pesar que es un regalo sencillo pero es para todas las participantes en esta tarde. ¿Y saben por qué nace esta idea? Porque también tiene un fundamento porque también no solo lo estamos cumpliendo porque el gobierno nos está obligando. La oficina municipal de la mujer está trabajando fuertemente con las señoras. Allá está la oficina visítenla está mi esposa coordinando coordinando todas las gestiones los programas del adulto mayor también la niñez y con ustedes queridas madrecitas. ¿Saben qué dijeron un día en la radio? Que mi esposa está llevándose un salario fuerte. Yo les digo ella no gana ni un solo centavo. ¿Saben qué dijo alguien en la radio? Que tengo dos sirvientas en la casa y que cada fin de mes estas sirvientas vienen a cobrar en la muni que traen su recibo. Primera mentira que nosotros no utilizamos recibo porque con los recibo no se puede cobrar. Gracias a Dios tenemos a una patoja trabajando en la casa y yo siempre lo he dicho tengo cinco hijos varones y esos varones cada quien colabora en la limpieza en la casa porque no solo las mujeres pueden hacer la limpieza. Por eso es que con la frente en alto les digo estamos trabajando por ustedes. Por eso hemos venido trabajando ahora con las mujeres con los niños que vamos a estar celebrando también el día de los niños. Hemos estado también con los ancianitos el 24 de diciembre tuvimos esa oportunidad de recibir más o menos a 300 ancianitos que les dimos un regalo cada uno. Ese es el respeto ese es el deseo de servirle a nuestra gente y estamos dispuestos a ir adelante de ustedes para seguir trabajando más. En esta tarde no quiero tomar más el tiempo solo quiero decirle dos cosas dentro de unos días vamos a repartir el fertilizante vamos a darle fertilizante a todos los agricultores a toda la gente de Paxun quiero decirles que el año pasado hice una coordinación no politizando la entrega del fertilizante les di la libertad alcalde auxiliar y cocodes cada uno de ellos trajo el listado el año pasado le servimos a 8 mil 144 beneficiarios y para este año serán 10 mil 600 beneficiarios sin politizar este servicio porque cada uno pagamos nuestros impuestos y merecemos que se nos sirva de tal manera luego quiero concluir diciéndoles queridas señoras y aprovechando esta oportunidad hace poco salió a la prensa libre mi persona que tenía antejuicio promovido y quiero serles claro por un sector de transportistas en el sector 2 que estaban promoviendo el antejuicio y incluso decían es que el alcalde robó dinero incluso un político dijo es que se robó 10 millones de quetzales nadie lo va a creer quiero decirles esto se da consecuencia de que el exalcalde y ustedes saben bien su nombre dejó permisos en el sector 2 de 5 de 6 años y vine yo con el consejo les dije no es justo todos tenemos el mismo derecho Dios mismo así lo dice y nosotros regulamos y lo pusimos por un año vinieron ellos empezaron a enjuiciarme pero quiero decirles hoy con la bendición de Dios cuando el hombre actúa de buena manera el juzgado resolvió que yo no tengo cuentas pendientes y se los digo con la frente en alto para que ustedes lleguen el mensaje porque muchas veces se tejiversa se dice otra cosa afuera pero yo les digo quiero seguir trabajando transparentemente por el pueblo y ver buenos resultados queridas madrecitas las apreciamos mucho espero que Dios les bendiga espero que ustedes salgan adelante con sus actividades y agradeciéndoles a cada una por el esfuerzo por sus hijos para que sus hijos cada día sean mejor un buen estudiante muy obediente y de esa manera Patsun pueda ir superándose cada día más mis felicitaciones a cada una y espero pues que esta tarde sea del agrado de ustedes porque ha sido nuestro esfuerzo para con ustedes con todo amor con todo cariño y con todo respeto esta actividad es para ustedes queridas madrecitas de Patsun que viva Patsun que viva las madrecitas presentes en esta tarde muchas gracias por supuesto gracias por los aplausos a quien de ser yo responsable